El día que te fuiste, hundida, sola y triste, me emborraché de llanto Era veneno el aire y solo recordarte paraba el corazón Fue culpa del destino haberte conocido y cuando más te amaba Tu aliento se hizo humo, huyó por la ventana, matándome las ganas hasta de respirar Vivir de frente al sol, día tras día Mirar de frente al sol, sin parpadear Las piedras del camino, lo incierto del destino, las dudas y fracasos No significa nada, levántate y aguanta, no te lamentes más Agárra de los cuernos al toro de la vida y plántale la cara Tras la más negra noche, la luz de la esperanza hará que con el alba un nuevo amor venga Vivir de frente al sol, día tras día